Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente a Cátedra Abierta Gerencia, un espacio de la Gerencia de Investigaciones de CEIPA, en el cual queremos compartir con empresarios, académicos y estudiantes diferentes temas de interés que tengan que ver tanto con la labor de formación como en el desarrollo empresarial. Hoy contamos con la participación de un invitado muy especial, Manfred Acero, gracias por acompañarnos. Gracias, Johnny. Manfred es gerente de Glifo SAS, una empresa dedicada a la labor editorial y es además quien asesora a CEIPA en la edición de la revista de investigaciones, revista Perspectiva Empresarial, que comenzó a circular en este año 2014. Hemos decidido hacer este programa de hoy con el ánimo de conversarle, de comunicarle a los profesores, investigadores y a todas aquellas personas interesadas en las publicaciones de carácter científico, para hablar un poco sobre este tema. Últimamente, conciencias ha venido en Colombia en un proceso de reestructuración de políticas, se habla mucho de los cambios en el sistema internacional de ciencia, tecnología e innovación y algunos cambios también están anunciados por el lado de Publindex y el manejo de las revistas indexadas. No solo se trata de cambios en Colombia, se trata realmente de tendencias a nivel mundial y quisiéramos que Manfred nos diera algunas luces sobre lo que es este fenómeno y lo que es el proceso de la escritura de documentos de carácter científico, muy especialmente hacia las revistas indexadas, pero incluso pensando en otros medios. Manfred, para comenzar, yo quisiera preguntarte, pensando un poco en los investigadores más novatos, en los profesores que tienen menos trayectoria, a la hora de yo pensar en investigar y escribir para una, para escribir un documento científico o para una publicación científica, ¿qué recomendaciones tú le harías a un profesor que está iniciando? Gracias Giovanni, gracias por la presentación también. Yo pienso que uno de los factores fundamentales que debe tener en cuenta un autor que está en el proceso de empezar a escribir y empezar a publicar, por un lado está relacionado con el interés. Efectivamente, si tú quieres dedicarte a la academia, si quieres hacer una carrera, pues tiene que haber un interés y tiene que haber una pasión por el oficio de investigar, porque no es fácil. Un interés genuino. Un interés genuino, sí, un interés auténtico que te motive a enfrentarte a este medio un poco hostil, cada vez más complejo en lo que tiene que ver con todo el ecosistema de publicaciones. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, sobre los cambios de políticas nacionales en cuanto a la producción de los grupos de investigación, está muy relacionado con que cada vez los estándares son más altos. Cada vez los investigadores están llamados a hacer mejor investigación, o sea, que eso que está detrás de los documentos que publican, que es la investigación, el insumo, sea un insumo de muy alta calidad, que también las investigaciones sean de largo aliento y de largo alcance, que puedan ser del interés de un lector internacional, y que esas publicaciones puedan ser validadas por revistas o por editoriales, puede ser académicas de cierta reputación. Yo pienso que si hay un interés auténtico en la investigación, hay que tomar una decisión de empezar por algún lado. Y en ese sentido, pues, hay que generar un ritmo de trabajo y hay que generar una disciplina para ir produciendo cierto tipo de textos. Dentro de las políticas nacionales en conciencias, hay una posibilidad que está como un producto de los grupos, pero de lo que no se habla mucho, y es los documentos de trabajo. Los documentos de trabajo o working papers, es un tipo de literatura que es muy usual en las ciencias sociales, en muchas áreas, incluso en las humanidades, pero sobre todo en la economía, los investigadores y los profesores son dados a publicar por entregas partes de su investigación, lo que tiene que ver con aspectos teóricos o aspectos metodológicos, y empezar a circular ese conocimiento en la comunidad de la disciplina. Y yo pienso que los investigadores jóvenes pueden empezar a generar un ritmo de trabajo a través de la publicación de esos documentos de trabajo. O sea, pueden enfocar inicialmente su producción en generar literatura gris y en generarlo con una frecuencia permanente. Alrededor de los pequeños proyectos de investigación en los que vayan trabajando, pueden ir derivando esos documentos y también pueden ir al mismo tiempo, lo cual me parece muy importante, es ir empapándose de lo que está pasando en el contexto internacional en la disciplina. ¿Qué revistas existen en el área? ¿Qué revistas existen en el tema específico en el que vienen investigando? Hay una cosa que quizás en la academia no se habla mucho y es el asunto de que para escribir y para escribir artículos se necesita ser lector de artículos. Y en ese sentido hay que conocer el panorama internacional de los medios en los que se vienen publicando la literatura científica. Entonces los investigadores jóvenes tienen que empezar a empaparse y tienen que empezar a tener una radiografía y un panorama cada vez más claro de qué es lo que se viene haciendo en el área. Y en ese mismo sentido irán adquiriendo más herramientas y irán teniendo una perspectiva mucho más amplia que les va a ayudar también a ir afinando el alcance de las mismas investigaciones que están formulando. Entonces, resumiendo, yo creo que el factor fundamental es por un lado el interés o la pasión por el oficio de investigar y lo segundo es generar un ritmo de trabajo y yo diría que la literatura gris es una opción inmejorable. Ya como algo adicional o un resultado de ese trabajo sostenido en el tiempo, de esa pasión y ese ritmo que se viene generando detrás de la literatura gris, también hay que empezar a foguearse en revistas de un nivel, yo diría que un nivel medio. Entonces, ya teniendo más o menos claro ese panorama de revistas en el área sería empezar a publicar en revistas tipo C o en revistas tipo B e ir escalando y ir sometiéndose al fuego de la prueba del arbitraje en una revista indexada. Es fundamental que también los investigadores jóvenes no caigan en la trampa de publicar por publicar. Que muchas veces pasa en nuestras universidades y en la academia pasa mucho. Los investigadores se vinculan a un grupo de investigación, tienen unas obligaciones y tienen que cumplir con unos indicadores. Hacen la tarea. Sí, tienen que hacer la tarea. Pero entonces no es la pasión la que está marcando ese trabajo. Exactamente. Y entonces, en ese afán por publicar, no se dan cuenta que lo que ellos están publicando es lo que finalmente va a construir su reputación como investigador. Lo que un investigador publica es evidencia de quién es, de qué es lo que viene haciendo, de qué es lo que está planteando. Entonces es fundamental que siempre, desde el comienzo, así se esté trabajando en documentos grises, se haga con calidad, se haga un trabajo esmerado con cada documento y se trate de publicar lo mejor posible, de manera que efectivamente cada artículo, cada documento gris, cada working paper, cada libro, cada capítulo de libro que se publique pueda más adelante generar una interlocución con otros colegas. Que eso que está ahí pueda ser de un interés amplio de la comunidad, de la disciplina. Me parece muy interesante, Manfred, como dos referentes que tienes. Uno es, debe haber un interés personal fuerte, una motivación significativa cuando se decide incursionar en este mundo. Y lo otro es como pensarlo en el largo plazo, ¿cierto? Es como ir sembrando, pensar que realmente estamos sembrando algo que luego va a dar frutos y que va a tener continuidad, no como un ejercicio repentino, como una tarea. Pero entonces, mira que pasaste de la literatura gris a las revistas científicas, yo quisiera que nos explicaras un poco qué es esto de las revistas científicas, qué es un proceso de indexación, ¿sí? En este lenguaje que manejamos cuando hablamos de revistas especializadas. Sí, pues hoy en día se habla mucho de indexación, ¿no? De hecho, en Colombia venimos de ya más de una década, desde el 98, 96, 98 más o menos, de tener una política nacional de indexación que permitió clasificar las revistas nacionales en diferentes áreas y bajo una serie de condiciones de calidad editorial, de calidad académica, de estabilidad y de visibilidad, y que llevó efectivamente a construir ciertas capacidades y cierto conocimiento editorial en muchas universidades. Hoy en día tenemos, pues, editores ya con una buena experiencia, con un bagaje para gestionar publicaciones académicas y para gestionar procesos de indexación. Pero en principio, la indexación se creó para generar, pues, como una especie de panorama, de panorama o de generar una jerarquía, un listado de las publicaciones científicas que se venían editando en diferentes partes. ¿También un ranking? Inicialmente no era así. Inicialmente se pensaba más como hacer un tipo de clasificación, de indexación, pues, de decir, estas revistas existen en estas áreas y se están publicando en diferentes países en tales y cuales temas. Sin embargo, los procesos de indexación se han extendido a vigilar ciertos criterios de calidad desde lo editorial y desde lo académico. Y es lo que genera ya una jerarquía de revistas, es lo que genera ya una clasificación en la que la revista se ubica, en el caso de Colombia, con el pool index vigente, entonces van desde la categoría más baja, que es la C, hasta la categoría A1, que es la superior. Y en medio de eso, claro, las revistas se ubican abajo o arriba dependiendo de qué tan bien lo hacen en lo editorial, o sea, de qué forma es que siguen ciertas convenciones editoriales dentro del área, unas convenciones editoriales generales y otras convenciones editoriales dentro del área. A eso me refiero, por ejemplo, con los estilos de citación, entonces los estilos de citación varían, entonces los ingenieros utilizan una norma como la IEEE, que es de la Asociación Internacional de Ingeniería Electrónica, los investigadores del área de la salud utilizan Vancouver, nosotros en las ciencias sociales o también en las ciencias humanas utilizamos APA o utilizamos MLA, entonces las revistas pues tienen ciertas características editoriales y las revistas también tienen ciertas características científicas que tienen que ver, por un lado, con las redes académicas que permiten que esa revista funcione, o sea, todos los profesores e investigadores que están en el comité editorial o que están en un comité científico, como lo conocemos en el contexto nacional, porque en el contexto internacional podemos hablar de un consejo editorial de manera general y algo que es fundamental en lo académico y son los procesos de arbitraje, entonces en la medida en que las revistas garanticen que los procesos de arbitraje tienen unos estándares altos, que los perfiles de esos evaluadores son buenos, pues la revista va a tener mucho más rigor y el material que finalmente va a salir publicado va a ser un repositorio más confiable para los lectores y para los investigadores de las áreas. Entonces, los procesos de indexación sí hoy en día plantean una serie de exigencias para las revistas científicas de manera particular, sin embargo, ya también los procesos de indexación se están extendiendo a publicaciones no seriadas, o sea, a los libros, entonces ya tenemos, por ejemplo, en el caso de la Thomson Reuters un índice que se llama el Book Citation Index que básicamente lo que hace es plantear lo mismo que los sistemas de indexación en las revistas, es vigilar que los libros se editen bajo ciertas condiciones de normalización, que hayan unos procesos editoriales académicos detrás de arbitraje que permitan que esos libros y que ese contenido que esté ahí esté validado por expertos en el área y que finalmente ese conocimiento circule de manera apropiada. Manfred, este sistema de vincular los libros al modelo, digamoslo así, de indexación, ¿lo está reconociendo con ciencias también para medir la calidad de los libros como producto de nuevo conocimiento a la hora de valorar el trabajo de los grupos de investigación? Claro que sí, el asunto de validar los libros o de darle un valor a los libros ha sido complejo. Digamos que una revista es mucho más fácil porque una revista tiene una serie de procesos estructurados y se espera que todos los artículos que finalmente resultan publicados en un número hayan pasado por un proceso. Pero el asunto de medir los libros y decir este libro es de investigación o este libro tiene cierta calidad o no era algo bastante complejo. Entonces efectivamente en los cambios que se han venido dando en el último par de años desde Colciencias se plantean una serie de requisitos de existencia y de calidad de nuevo en términos de Colciencias pues para poder efectivamente decir que este trabajo es un libro de investigación y que se editó pues bajo ciertas condiciones. Entonces sí, en los libros también los fondos editoriales tienen la responsabilidad de tener un proceso editorial organizado que permita que los libros salgan pues obviamente con un ISBN que tengan una ficha catalográfica que desde la parte editorial haya un buen manejo por ejemplo de las citas nuevamente con estilos de citación internacionales y que haya unos procesos de arbitraje o sea que el libro sea sometido a pares pues para que se pueda validar o que efectivamente haya cierto nivel de confianza sobre que la producción que está ahí le va a servir a otro investigador. Tengo una pregunta Manfred ya que hiciste como la explicación del ranking colombiano a nivel internacional ¿dónde está el top? ¿cuáles son los sistemas de indexación de mayor categoría? ¿cómo se podría hacer una escala más o menos? El tema de los libros y en el caso de las revistas y en el caso de las revistas el tema de los libros es algo complejo es algo de alguna manera novedoso algunos países están como en el ejercicio también a través de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología o desde la parte de la administración académica como generar unos estándares para evaluar la producción de los investigadores en formato del libro pero no hay como un estándar digamos que en este momento uno de los sistemas relativamente más confiables sería el Book Citation Index que es el índice para los libros de la Thomson Reuters hay algo que no mencioné anteriormente en lo relacionado con la indexación y que es algo que a veces también se pierde un poco el panorama y es que los sistemas de indexación proponen un canon un canon en la literatura entonces se supone que si mi revista está en tal índice o si mi libro está digamos en este índice en el Book Citation Index se supone que es lo mejor de lo mejor o sea que ese libro está haciendo un aporte al conocimiento en equis disciplina y en ese sentido si vamos pues al asunto del canon en ese sentido se esperaría que si yo soy un investigador digamos en economía o en administración o en marketing debería conocer cuáles son los libros que se están publicando en el Book Citation Index y debería conocer cuáles son las revistas que se están publicando o que están reconocidas por ciertos indexadores en el caso de la revista los indexadores principales son los que nosotros conocemos como índices bibliográficos de citaciones que son básicamente hay dos empresas detrás pero serían básicamente los de la Thomson Reuters que son el Social Science Citation Index y el Science Citation Index y el de Elsevier que es Scopus entonces son índices que no solamente exigen a las revistas unas condiciones de calidad editorial y de calidad académica a un nivel de detalle a veces muy extenso por ejemplo desde la misma parte ética entonces las revistas tienen que tener una declaración sobre las condiciones éticas para publicar y una serie de detalles que van hasta la minucia de cómo se ve la página web mediante la que se publica mediante la que se publica la revista pero adicional a esto está el asunto del impacto de las revistas bueno pero yo quisiera porque quiero abordar dos preguntas que tienen que ver con el papel de los autores que va más allá de escribir el artículo en el proceso de selección y en esto que llamas el impacto que es un tema que me planteaste ahora antes de comenzar esta grabación pero entonces quisiera que realizáramos un segundo programa para abordar dos o tres preguntas adicionales que creo que puede ser de mucho interés para profesores e investigadores entonces vamos a dejar aquí hoy nuestra cátedra abierta gerencia y vamos a desarrollar un segundo programa que le dé continuidad a esta temática sobre las publicaciones de profesores académicos investigadores y todo lo que es el proceso de editorial y de indexación de revistas gracias Manfred por acompañarnos muchas gracias por la invitación institución universitaria CEIPA educación diferente